Esperamos por un amigo del que le daban miedo los Minions, y hace poco en DS estábamos en llamada, y el loco se puso autista. Y mi amigo le preguntó a Oekacha que me dijeron que te dan miedo los Minions y el weón se quedó callao PH, se hizo el weón y luego siguió weando. Y mi amigo le dijo que dejara de ser autista o iba a llamar al vector, wea que el weón se enojó y se fue del DS, XD. ¿Qué chucha? ¿Por qué le tiene miedo a los Minions? ¿Son una pelotita? ¿Son unos tic tac? ¿Son tan bonitos? ¿Por qué le tiene miedo a los Minions? No sé, culián, pico, weón. Déjalo tranquilo, no me wea el cabro, weón. Déjalo tranquilo, weón. Weón, mándale el link de este canal, y cuando llegue me avisai, el chat empieza a spamear el Minion G, conchito madre. Y weón, la gente dona 80 veces la alerta de los Minions también. Weón, ahí lo traumamos de por vida, weón. Supongo que es un buen plan, culiado. Weón, si queréis coordinamos, weón, no hay problema.